Se volvieron a agrupar, se habían concentrado en la avenida Malecón y empezaron la marcha. Sus intenciones eran llegar hasta el municipio de Guayaquil, pero quedó en eso, pues un grupo de metropolitanos se los impidió. Esto desató un forcejeo. Seguimos el derecho al trabajo y nos sentimos complacidos de la presencia policial que está garantizando que no continuemos siendo víctimas del atropello. Bueno, nosotros estamos dando la respectiva seguridad, tanto a la marcha como desde... tienen una autorización pacífica. Pero los comerciantes informales no se daban por vencidos. Ellos querían llegar como sea al Palacio Municipal. Los policías trataban de controlar la situación para evitar enfrentamientos entre los uniformados del Cabildo y los comerciantes. Hemos querido el diálogo con el señor alcalde de aquí de Guayaquil, pero el señor alcalde no nos deja y va a haber más problemas. Va a haber un muerto, señor alcalde. Por favor, ayúdenos. ¡El pueblo unido! Enseguida llegó un delegado del alcalde de la ciudad al lugar. Yo voy a recibir a un abogado que los está representando para ver cuáles son sus demandas y de acuerdo a eso trasladé la información al señor alcalde. El papel de la policía solo fue de árbitro. A pesar de los gritos y empujones, a los comerciantes no les quedó de otra que retirarse del sitio. Marta Espíaz, Udama Noticias.